de la política. Vamos a conversar con el señor Carlos Caro, él es abogado penalista que ya está conectado con nosotros, señor Caro, muy buenos días, bienvenido a Canal N. Muy buenos días, ¿cómo está? Bien, comencemos por el tema de Jennifer Paredes, que ha sido lo más reciente. El día de ayer, ella alegó sentirse mal de salud, incluso fue, habló, ¿era necesaria su presencia en todo caso? ¿Cómo analiza todo esto? Sí, desde el punto de vista legal, la presencia del imputado no es importante ni trascendente para efecto de una audiencia. El imputado tiene derecho a estar presente si lo desea, virtualmente en este caso, pero no es una condición para que la audiencia se lleve adelante. Basta la presencia del juez, del fiscal, obviamente, y de la defensa. En este caso, no hay ningún motivo para efectos de que la audiencia se tenga que suspender por un problema de salud del imputado, al contrario, ¿no? El tiempo corre en su contra. Se supone que en este asunto se iba a realizar la prisión preventiva que pesaba en su contra, y en consecuencia, hay desde el punto de vista legal, la necesidad de que esa audiencia se lleve a cabo de manera célere, con inmediatez, sin ningún tipo de dilación. Es un poco extraño la dilación en este caso porque eso solamente podría significar que no está buscando celeridad en la decisión de la segunda instancia. Claro, ¿y por qué no estaría buscando precisamente esta celeridad y era necesario, entre comillas, armar todo este show de demostrar su, bueno, que se sentía mal, entre otras cosas? Sí, hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Por un lado, esto puede ser parte de la estrategia de defensa, pensando bien en el sentido de que era fundamental o era importante contar con la, digamos, la versión de ella en la audiencia. De hecho, los imputados tienen el derecho de, al final del debate entre fiscal y defensa, poder opinar, dar su punto de vista, hacer mención, digamos, a los argumentos personales de defensa. Eso es lo que solemos llamar los abogados, la llamada defensa material, la versión del imputado, de la persona que está detenida. Esa es una posibilidad, parte de su estrategia, su derecho de defensa, no se le puede indicar en ese sentido. Pero, por otro lado, también se podría pensar, y esto sí es especulativo, que están tratando de evitar una decisión de segunda instancia, porque en este caso no solamente se veía la situación de la señora Janita Paredes, sino también la del alcalde de Anguía. Y acá, si existiera una decisión de segunda instancia en firme, podría suceder que el alcalde ya, al ver que no tiene más posibilidades de defensa frente a la detención, se acoja, por ejemplo, una colaboración eficaz. Recordemos el caso del señor Samir Villaverde, él en primera instancia negaba responsabilidad, cuando apeló la detención, seguía negando responsabilidad, y una vez que se confirmó su detención, cambia de estrategia de defensa y se convierte en un colaborador eficaz. Y acá, desde luego, el alcalde de Anguía tiene la posibilidad de acogerse a la colaboración eficaz, ya no para hablar de Jennifer, sino para hablar del presidente. Claro, y en este caso, ¿esa posibilidad también la tendría Jennifer Paredes, aunque suene algo ilógico? Sí, efectivamente, Jennifer Paredes tiene la posibilidad de poder acogerse a la colaboración eficaz en cualquier momento. Sin embargo, creo que ahí hay una serie de temas de fidelidades familiares que seguramente la llevan a que no de ese paso, ¿no? Pero en el caso del alcalde de Anguía, si es que él se le confirmara la detención, esa posibilidad está servida, está digamos al siguiente paso. Y entonces, ¿qué cree que suceda este 11 de octubre, fecha en la que se ha reprogramado esta audiencia? Yo creo que ya es impostergable, la audiencia se tiene que dar, y yo creo que es altamente probable de que la detención sea confirmada, dado que incluso desde el día en que esta detención se descartó, han surgido nuevos indicios, tanto de lo que pueda significar su posible responsabilidad, la de ambos, tanto la de Jennifer como la del alcalde, pero más aún pruebas en torno a lo que es obstrucción a la justicia, perturbación de la actividad aprobatoria, todo lo que según la fiscalía emana de esta organización criminal que lideraría el presidente de la República. Ahora, otro tema también vinculado ya aún más cercano al presidente, es el pedido de impedimento de salida del país contra la primera dama, ya es la tercera vez que se suspende esta audiencia, y en la última el juez señaló de que este 10 de octubre se tendría que realizar con o sin la presencia de su abogado, Benji Espinosa, que alegó que estaba en un viaje en Europa. Sí, mire, esto es algo absolutamente extraño, yo diría que incluso irregular, obviamente los abogados, todas las personas tenemos derecho a pasear, disfrutar, vacacionar, pero desde el punto de vista legal, ese no es un argumento para suspender una audiencia. Ya quisiéramos todos los abogados tener ese mensaje de parte del Poder Judicial, oiga, me voy a vacaciones y me voy a Europa y suspéndame la audiencia. Esto es absolutamente irregular, los jueces no aceptan ese argumento y al contrario, si el abogado nombrado en auto no se presenta a la audiencia, lo pueden multar, y hay muchos precedentes en esa digresión. No se entiende por ese lado por qué el juzgado es tan laxo en, bueno, no digo en sancionar al abogado, pero por lo menos en apercibirlo o nombrar una defensa, un abogado de oficio para efecto de que la audiencia se lleve a cabo, porque las audiencias son imposargables en el sistema legal. Este, este se realizará el 10 de octubre, sí o sí. Entonces, en este caso, en este caso, el abogado pudo conectarse tranquilamente y sesionar mientras se seguía de viaje? Sí, desde luego que sí, porque de momento existe todavía la posibilidad de que las audiencias se produzcan 100% de modo virtual. Precisamente el día de ayer se ha publicado en el Diario Oficial del Peruano una resolución administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que ordena que todas las audiencias durante el mes de octubre ya se realicen de forma presencial, pero lo que están interpretando muchísimos jueces es que todavía se puede jugar con estas dos opciones, porque evidentemente las audiencias presenciales, más allá del tema de salud pública del COVID, genera una serie de costos para muchas personas, porque hay abogados que están definiendo causas en diferentes lugares, provincias, departamentos, que no necesariamente corresponden, digamos, al distrito judicial donde se llevaría a cabo la audiencia. Yo puedo ser abogado en Lima y defender un caso en Piura, en Chiclayo o en Tumbes, sin ningún problema. Entonces el costo del traslado y eso es algo que tiene que ser valorado por el Poder Judicial. ¿Y hay los suficientes argumentos como para que prospere este pedido de la fiscalía de impedimento de salida de la primera dama? Sin duda que sí y creo que el mejor argumento está en que la primera dama se fue a los Estados Unidos teniendo pendiente este pedido de resolución por parte del Poder Judicial. Entonces tiene la capacidad de viajar, tiene el poder para salir del país, eso está demostrado ya por los hechos, por su flujo migratorio, y los indicios que existen en su contra son suficientes para una medida de esta naturaleza, porque un impedimento de salida es algo así como que las medidas más leves que pueda haber respecto a lo que son restricciones personales. No estamos hablando de una detención preventiva. Claro. Pero los abogados en su momento señalaron de que como regresó no significa que va a huir del país, ¿no? Incluso no entregaron el pasaporte que el mismo presidente prometió hacerlo. Sí, efectivamente. Ellos no están en la obligación de entregar el pasaporte. Acá no se valora el hecho de que vaya y vuelva, lo que se valora es el flujo migratorio. Y no solamente es una cuestión de que fue y volvió, sino además de que fue y volvió con la plata del Estado. Es decir, no ha viajado con su dinero, sino que puede usar los recursos públicos para entrar y salir del país. Y en medio de una investigación. Y hablando del uso de recursos públicos, señor Caro, también ha surgido una nueva denuncia en torno a que el prófugo sobrino del presidente Fray Vázquez Castillo habría utilizado precisamente el avión presidencial para huir, para salir. ¿Qué figura corresponde esta situación en contra del mandatario? Claro, si esta tesis se fortalece, evidentemente la fiscalía tendría un caso muy fuerte para pedir lo que se está mencionando en los últimos días a nivel de los medios de comunicación, que sería la acusación constitucional por parte del Ministerio Público a nivel del Congreso para emplazar ya directamente al presidente. Dado que estamos acá ante una situación tan grave, el presidente, además de liderar presuntamente, reitero, una organización criminal, el propio presidente estaría liderando los actos de solución a la justicia, porque si el señor Fray Vázquez se ha subido a ese avión y ha huido en ese avión con un nombre falso, eso solamente podría hacerse con la venia del presidente. Un avión es lo suficientemente chico como para saber quiénes viajan, quiénes van, quiénes vuelven, y el uso de esos recursos públicos depende directamente del presidente de la República. Y mucha confusión, ¿no?, en torno también a las excusas del, por ejemplo, del ministro de defensa que dio a las explicaciones, ¿no? Sí, claro, acá no hay ningún argumento serio, porque estamos hablando del uso de recursos públicos, eso de que me equivoqué con el número del DNI o me equivoqué con el nombre, es gravísimo. Eso significa que podría existir infiltración dentro de lo que puede hacer las actividades del presidente, pues nadie se entera.